Abul Qasish, que vivió entre el año 936 y el 1013, ocupa un lugar destacado en la historia de la medicina y la cirugía. Fue uno de los médicos importantes de la época de esplendor de Al-Andalus y uno de los más prestigiosos cirujanos de la Edad Media, momento en que su obra quirúrgica adquirió trascendencia al exponer nuevos procedimientos operatorios que fueron seguidos en Oriente y Occidente hasta después del Renacimiento. La cultura islámica prosperó en Al-Andalus durante el siglo X bajo el califa Abderramán III de la dinastía Omeya, que convirtió a la ciudad de Córdoba en la principal del califato de Occidente, empujna por el poder, el prestigio y la irudición con Bactat, capital del califato de Oriente, y con Constantinopla, capital del imperio bizantino. Abderramán III creó una universidad con escuela de medicina, jurisprudencia y traductores, lo que llevó a Córdoba a constituirse como un centro intelectual, filosófico y médico. Le dio también grandeza arquitectónica al ampliar la Gran Mezquita y fundar la cercana ciudad-palacio de Medina Azhara, donde fijó su residencia. Abú al-Qasín al-Zarabí, conocido en Occidente como Abú al-Qasís y al-Zarabí, nació en el año 936 en Medina Azhara, donde residía su padre, médico del califa. Pocos datos se han conservado sobre su vida, pero el historiador y poeta Eben Hasén de Córdoba lo incluyó entre los más grandes médicos del islám. Aparece en la historia de los médicos y de los filósofos musulmanes de León el Africano y en otras crónicas musulmanas. Estudió medicina en Córdoba y se estableció como médico y cirujano de los califas Abderramán III y de su hijo Al-Hakam II. Acudía al Maristán, hospital o asilo, situado en el interior o cercano a la mezquita, para atender a los enfermos generalmente pobres. Enseñaba medicina en la madraza, edificio destinado a la enseñanza superior, donde existía una gran actividad docente. Se leían y comentaban textos y se realizaban exámenes para practicar la medicina. La medicina islámica llegó a tener un gran desarrollo, no solo en el conocimiento médico, también en la organización de la práctica médica y en la creación de instituciones para el cuidado de la salud. La Escuela Médica de Córdoba alcanzó el nivel que había tenido años antes la de Bagdad y llegó a rivalizar en categoría con la italiana de Salerno. La influencia de Abulcasís en Occidente fue grande. Ayudó a elevar el estatus de la cirugía y los procedimientos quirúrgicos que recomendó fueron seguidos a lo largo de casi 500 años. Vivió la mayor parte de su vida en Córdoba, dedicado a la práctica y docencia médica y quirúrgica hasta poco antes de su muerte, en el año 1013. La obra en la que Abulcasís recoge su saber y su experiencia es Altasrif, la práctica, el método, el saber médico puesto a disposición del que no ha podido reunirlo. Escrita alrededor del año 1000, en unas 1.500 páginas, está dirigida a estudiantes y médicos prácticos. Fue traducida por primera vez a latín en 1170 por Gerardo de Cremona de la Escuela de Traductores de Toledo y reeditada en Venecia en 1498, edición a la que siguieron otras hasta la realizada en 1778 por el arabista inglés John Channing. Consta de 30 libros, 15 de teórica y 15 de práctica. Combina las enseñanzas clásicas grecolatinas, sobre todo de Galeno y Pablo de Egina, con las del cercano oriente y constituyó la base del saber médico y de los procedimientos quirúrgicos en los países europeos hasta el Renacimiento. Durante más de 500 años fue citado por los autores de tratados de cirugía. Abulcasís señala que el arte de la medicina tarda mucho tiempo en aprenderse, por lo que antes de ejercer, los que la practican deben ser entrenados en la ciencia de la anatomía. Así estarían familiarizados con las funciones, la forma y la constitución de los órganos, la manera en que están unidos y en qué forma son estos independientes. También deberán conocer los huesos, los nervios y los músculos, además de los vasos sanguíneos, con la dirección de sus flujos. El libro 30 y último es el primer tratado completo de cirugía, de 300 páginas, profusamente ilustrado por primera vez con más de 200 dibujos de instrumentos quirúrgicos, muchos de ellos concebidos por el propio Abulcasís. Bisturíes, sondas, cauterios, lancetas, tenazas, pinzas, trépanos, espéculos, curetas, retractores, cucharas y ganchos quirúrgicos. La primera parte del libro 30 se ocupa de la cauterización que utiliza para curar heridas por arma de fuego y aplica a puntos de la superficie externa de la piel para tratar enfermedades diversas como el dolor de flanco y la incontinencia. La segunda parte trata sobre la cirugía y la tercera sobre fracturas y luxaciones. En altas RIF se pueden encontrar técnicas relacionadas con la cirugía general, ojos, oído y garganta, odontología, cuidados ginecológicos y obstétricos, ortopedia y traumatología. Fue el primero en utilizar el catwood para ligar los vasos sanguíneos, en usar hilos de seda en la sutura de la piel y en emplear el algodón para contener las hemorragias. 14 capítulos se dedican a la cirugía génito-urinaria. Se centra en el tratamiento operatorio, apenas se refiere a los aspectos médicos y clínicos de las enfermedades urogenitales. Hace correctas descripciones anatómicas del aparato genital masculino con referencias a sus padecimientos y a los del tracto urinario que requieren para su curación la intervención del cibujano. Los problemas genito-urinarios citados en altas RIF son estenosis del meatogretral, definida como la apertura del miembro viril no está perforada o es pequeña, que trata con la dilatación con un clavo de plomo o bien con una incisión con un bisturí o sonda fina en forma de espátula. Hipospadias, que define como la situación en que la apertura del meato no está en su lugar y en que los varones no tienen descendencia porque el esperma no llega a la matriz correctamente. Lesiones inflamatorias en prepucio y glande las divide en benignas que se estirpan y curan con facilidad y malignas, que recomienda estirpar usando el cautelio lunar cuya semicircunferencia se adapta a la raíz del pene. Adherencias balanoprepuciales cuyo tratamiento dependería de la gravedad y firmeza de las adherencias. En los casos más complicados recomienda el uso de un bisturí seguido de curas húmedas. Circuncisión Su innovación es el uso de tijeras para que el corte sea simétrico en la cara interna y externa del prepucio. Retención de orina Cita las causas que la producen Cálculo, coágulo, pus o tumor carnoso Para el sondaje usa una sonda de plata dándole mucha importancia a la lubricación con aceite o manteca. Instilación de líquidos en la vejiga para los que diseña varios tipos de jeringas adaptados a vejigas de carnero o de pergamino donde se alojan los líquidos para ser instilados. Litiasis vesical en el varón Ninguno de los aspectos de la intervención de la talla vesical quedan sin tratar. Síntomas, preparación y colocación del paciente instrumentos, técnica y cuidados posoperatorios usando apósitos impregnados en aceite y extractos de plantas antisépticas y cicatrizantes. También trata de las complicaciones infección vesical de la herida y sangrado. Litiasis vesical en la mujer Fue el primero en describir la talla en mujeres por una incisión vaginal lateralizada. Litiasis uretral Por primera vez se describe un instrumento para hacer una litotricia in situ una broca que se puede considerar un claro precedente de los litotritores ciegos desarrollados a principios del siglo XIX en Francia. Hernia acuosa o hidrocele distinguiendo entre el hidrocele propiamente dicho y el quiste de cordón. Tumor de teste o hernia carnosa explica la orquiectomía con ligadura segura del cordón. Varicocele recomienda ligar los vasos en la parte más alta y en la más baja y abrir para que salga la sangre contenida en ellos. Hermafroditismo señala tres variantes de genitales ambiguos dos de los cuales podrían tratarse con estirpaciones. En definitiva Abulcasis fue el primer médico árabe y hispano que escribió un tratado de cirugía en que describe algunas intervenciones geniturinarias como la litotricia vesical y uretral y la talla vesical en la mujer. Por primera vez realiza una descripción gráfica de instrumentos quirúrgicos en venta a un número considerable. Entre ellos ideó una broca para realizar la litotricia uretral que es un precedente de los instrumentos operatorios transuretrales actuales. ¡Gracias!